El reciclaje es un medio de trabajo. Visionaria, estratega, emprendedora. Así se describe María del Rosario Arana, una mujer que viajó desde su natal Colombia hasta Panamá, en busca de un sueño de oro. Yo llegué en el 99 y la verdad que cuando me bajé, me mandaron a hacer un estudio de mercadeo. Y le dije al taxi, llévame a Cerro Patacón porque en los vertederos es donde te das cuenta la capacidad de desperdicios que tiene cada país. Yo me quedé, no te puedo decir ni con qué, me quedé asombrada. Yo no lo veía ni como basura, no me olía ni feo. Yo dije entre mí, Dios mío, aquí está la plata tirada en el suelo. Su ímpetu la llevó a montar su primer emprendimiento formal, pero como cada historia de éxito, no fue fácil. El amor que tiene hacia sus hijas la impulsó a no darse por vencida. Pasó de recolectar basura en Cerro Patacón a tener más de 15 sucursales dedicadas al reciclaje a nivel nacional. Yo no puedo llegar y acostumbrarme a ir por la basura a Cerro Patacón, no. La gente tiene que empezar a traerla. Hicimos, ahorita tenemos 17 puntos a nivel nacional. Empezamos con 8 empleados. Fue muy difícil, yo creo que lo más duro para mí de haber emprendido este camino fue la mano de obra. Teníamos una mano de obra muy, muy baja. La gente no quería trabajar. Y me vi en la obligación de acercarme al gobierno. Nos ayudaron con privados de libertad. Y eso empezó que la gente se diera cuenta que era un trabajo como cualquier otro. Ella no solo recibe, compra y vende materiales reciclables. También orienta a otros sobre la importancia que esto representa para el medio ambiente. Adicional a eso, mucha gente indirecta que ya vive del reciclaje. Así que yo me siento muy feliz. Hemos hecho empresarios, pequeños empresarios, que sostienen sus familias y mantienen el grado de lo que es el reciclaje, de lo que necesitamos hacer. Ha dado conferencias en varias empresas, universidades, clubes y federaciones en materia de reciclaje y gestión de residuos. Expositora en diferentes simposios de educación ambiental y en el año 2007 recibió las llaves de la ciudad de Tampa, Florida, por ser una de las principales proveedoras de materiales reciclados para las industrias de esa ciudad. María del Rosario Arana es una mente brillante.